¡Suscríbete al canal! No iba a permitir que me robaran al jefe En todo caso, si el jefe perdía dinero La que corría riesgo de quedarse sin trabajo era yo Y eso no lo iba a permitir Mi vida estaba muy a gusto aquí en Los Santos Como para permitir que un pendejo ¡Oh pendejos! Le robaron a Simeon ¡Ay cabrón! Así que este día en particular andaba encabronada Vamos, a ver cuál es el pinche reporte del jefe ¡Tírale pendeja! Sí, efectivamente, dos cabrones se robaron dos autos Este día las cosas no van a salir bien Había que mandar un mensaje Claro y preciso Si cualquier hijo de vecino le robó a Simeon Pronto se esparceguía el rumor de que era un pendejo Y a un pendejo cualquiera le roba Hoy estaba dispuesta a todo Para dejar en claro quién era el jefe Y empezaría por esos dos pendejos que se atrevieron a robar los autos del cuello A punto de interceptar el primer hijo de puta ¿A dónde vas, culero? ¡Oh, Dios mío! Pues me pinche salsa, ¿verdad? Cuenta puta madre ¡Bájate la chingada! Perfecto, el primer vehículo recuperado A entregarlo Y ahorita buscamos el segundo Listo Es hora de reportarme con los soplones a ver si alguien sabe dónde está el segundo vehículo Reporte Reporte listo Pasaron el soplo Están aquí por la playa Ahí está el hijo de la chingada Ahí estás ¡Ven pa' acá! ¿Dónde vas, cabrón? Ven, 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 ven Ven A la chingada Ahí le robo al jefe, hijo de la chingada No, no, no No te vas a ir ¡Ah, cabrón! ¡No me lo choques! ¡Quítate! Bien Un pinche regalo por aquí, cabrón Ahí estás, cabrón Creo que por eso quedará suficientemente claro que no se tienen que meter con nosotros ¡Bájate, hijo de la perda! Segundo vehículo recuperado, vámonos ¡Bájate, la policía! ¡Huye, huye, huye, huye! Después de recuperar el segundo vehículo, reflexioné Érame un asesino Y bastante psicópata ¿Pero quién iba a pensar que gracias a eso me iban a ascender de puesto en el trabajo? ¡Gracias, mi chica! ¡Gracias! Ya nada, ya sabes, puedes contar conmigo ¡Seriously, necesito eso! ¡Gracias, cabrón! Debes seis meses de bonos ¡Ven! Si no pagas, me llevo el vehículo No, si no te... Dejate un mensajito Deja el mensajito, cabrón Nadie le puede deber a Simeón, eh ¡Pinche necio! ¡Venga por ese auto! ¡Gracias! Tengo un mensaje de Simeón Dice que tus recomendaciones no pasaron Así que, no hay crédito ¡Vámonos! Me empecé a hacer tan buena en la recuperación de vehículos que inclusive hice trabajos que la mar no podía hacer Al final de cuentas era un pinche joto Que es que no podía recuperar un carro porque Ay, ay, pertenece a la pandilla de las balas y me da mucho miedo Pinche mariquita Pero bueno, ahí iba yo a hacer el trabajo Y claro, el pinche joto se monta diciendo que le mande un mensaje al dueño del auto Y bueno, no le está, total, ya iba para allá Pero bueno, a ver... Un chaste morado, creo Que es que el barro es peligroso Típico la mar mariquita Ah, ya está Cuidado cabrón, le traigo un mensaje de la mar Dice que chingues a tu madre Eso no tenía miedo nada más ¡Qué pinche maricon! ¡A la pera! Me están espando a todos lados Cabros Que espantan La pera, dejaron el carro como que se bruller Pinche barro, si es peligroso Pinche vatos locos Interesante, interesante, bien hecho A ver, a ver, dice Simeon Que la señora Solo debe un abono Últimamente Simeon se ha hecho bien mamona Ya no perdona A los deudores Y bueno, aquí estoy ya con los mensajes Una buena ¡Hala, le corta! ¿Para que no te atragas, esculera? ¡Wishaa! ¿Para que no te atragas, esculera? ¿Para que no te atragas, esculera? ¡Wishaa! ¿Para que no te atragas, esculera? Solo debe un mes Ok A ver, les doy un mensaje Liger A ver, deja tu pinche madre ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Nunca me pegues! Dije que... Debes un mes Déjate que quiebro las piernas Nomás, cabrón Suficiente Pinche niño de papi Quintarques en abonos, cabrón Gente jodida ¡Ah, cabrón! Claro, con el tiempo fui perfeccionando el estilo de cobranza Y para hacer los encargos ¡Ah! Allá hay gente ¡Cabrón! Pinche Simeon ya le estaba valiendo verga Me mandaba misiones cada vez más complicadas Y que a fuerzas tenía que matar gente inocente No es que me importara, pero... Retrasaba mi labor Claro, aprendí a ser discreta ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¿Lo hizo después de muerto? ¡Qué pedo! Bueno, adiós El factor se apresa Ahí tenemos a dos culeros A ver, a ver Enseñan las catemas ¡Ah! Pinche contenedor de mierda ¡Nos escondan! ¡Ándale! Ahí están como tiros blancos De calabazas Ven, 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 ven ¡Adiós! ¡Listo! A raíz de que estaba ganando mucha fama Obviamente las agencias ya protegían sus carros, ¿verdad? Ponían seguridad Igual no valía madre Normalmente estaba en la pendeja A ver Parece que ya es todo... Sí Limpió Ahora bien Recuerden las lecciones Como miel sobre el hot cakes Pasito En línea recta Igual no hay mucho tiempo No puedo hacer figuras creativas Así que esta vez me la voy a llevar por la paz Un poquito de gasolina para todos Ahora... Ardan, putos Deja nomás que lo define Ahí están No, mamá Se lo va a acabar a balazos Ahí está Este volado ¿Qué hago con este cabrón? Pinche balas no son gratis Ahí está Y... Último Listo Competencia fuera del mercado Ah, qué bonito arde ¡No te cobrero! Ahí está Misión cumplida Vámonos No lo puedo negar Me encantaba este trabajo Matar gente Robar autos Destruir cosas ¿Qué más puede pedir? ¡Ah, madre, qué feo! Acción evasiva Estos pinches güey Es que buena puntería tienen Rampa, rampa ¡Bros! ¡Ah, espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Chingados! Me atoré... ¡Eh, pedaz de culero! ¡Estoy atorado! ¡Qué pedo! ¡No todo lo cuesta, cerrado! Me atoré con la barda ¡Qué chingados! Ahí está, de reversa Siendo ¡Ahh! ¡Acabrones, déjenme en paz! ¡Solo hago un trabajo! ¡Ah, pinches zimeón! Definitivamente le voy a pedir seguro Social Cada vez me disparan más los culeros Perfecto 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 Mames 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 Mames